Somos una provincia de emprendedores, de familias que invierten compulsivamente. Pero lo bueno es que el 94% de las empresas... ...de la provincia de Buenos Aires, que no hay muchísimas ganas de la provincia de Buenos Aires. ...que estamos jugando primero a las millas mayores... ...compañero y valiente, compañero de ruta, señora presidenta... ...el Superior Tribunal de Justicia, señor obispo de la ciudad de Paraná... ...señora intendenta, señores legisladores, diputados y senadores... ...funcionarios, público en general... ...todo esto que he leído rápidamente es entre Ríos, pero mucho más que esto. Mucho más que esto. Y lo importante es que el gobierno de la República de la República... ...de la República de la República, que es el gobierno de la República... ...el Instituto de la República, que es el gobierno de la República... ...de el Instituto de la República... ...en cuanto a la concepción de la política... ...en cuanto a la compleja de la República... ...de la República de la República... ...a Ramírez, a Aranguren, a Villa Clara, a El Pingo, a Pueblo Moreno... ...a Puerto Curtiembre... ...a Santa Elena, a Aldea Santa María... ...a Santa Elena, a Aldea Santa María... ...porque se han... ...vido con el presidente... ...sobre el gobierno de la República... ...que se ha dado... ...en cuanto a la posición... ...de la República... ...y se ha ido... ...y se ha ido... ...en terrenos del ejército argentino... ...y aproximadamente... ...900 viviendas más... ...que son individuales... ...del Plan Procadal... ...distribuidas en toda la provincia... ...la sumatoria... ...arroja la cifra... ...de 12.058 soluciones habitacionales... ...para este año 2013... ...o segundo momento... ...un interesante es que hace... ...y el espacio... ...de los ciudadanos... ...y el espacio... ...y el espacio... ...en todo el sector... ...es muy claro... ...que es que viene... ...para favoritar... ...a la provincia... ...a la provincia... ...a los Estados Unidos... ...es que se le quiere... ...sobre el proceso... ...y el trabajo... ...y no es un que... ...la vida... ...de vivir... ...bajar un solo... ...un solo peldaño... ...aunque cueste... ...aunque nos cueste... ...y aunque nos cueste... No podemos dejar de bajar porque hay una historia, una rica historia, pero además un presente maravilloso que estamos construyendo entre todos los entrerrianos y ni que hablar del prodigioso futuro que nos merecemos. Por eso, entrerrianos y entrerrianas, sigamos así, unidos, solidarios, inteligentes y apasionados construyendo la Entre Ríos que todos nos merecemos. Muchísimas gracias. Dejo inaugurado el período número 134 de la legislatura entrerriana.